Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Y le damos gracias a Dios porque estamos vivos. En medio de toda esta mortandad que hubo en el 2020, tú y yo hoy tenemos que decirle gracias Señor porque estamos viviendo este Adviento, porque nos permites vivir la preparación al nacimiento de tu Hijo. Gracias Jesús porque vienes a mi vida. Gracias porque me has protegido. Gracias porque permites que yo haga parte de ese banquete que destruye la muerte. Esta primera lectura es hermosísima y nos llena de esperanza en medio de todo lo que hemos vivido con tantos muertos. Los estados de Guasaya parecen aquellos antiguos obituarios que tenía la prensa. Todo el mundo publica dos o tres muertos cada semana debido al COVID-19. Pero esta lectura del profeta Isaías tan hermosa nos dice que el Señor arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, que acabará con la muerte para siempre, aniquilará, destruirá la muerte para siempre y que entonces nos preparará ese gran banquete, ese gran banquete que es la vida eterna y que lo vemos prefigurado en este Evangelio tan hermoso de San Mateo cuando tienen que darle de comer a toda esta gente. Vemos ahí la duda que tienen los discípulos que no confían en lo que el Señor les está diciendo y ¿a dónde vamos a ir a buscar tanta comida? El pesimismo que a veces se nos mete a todos nosotros cuando tenemos que compartir algo con alguien. Inmediatamente entra esta reacción humana que tienen los apóstoles. Pero fíjense cómo aparece el número 7. El 7 es el número de la plenitud. Cuando nosotros confiamos en la providencia de Dios aparece ese número que es el número de Dios, el número donde todo sobra, el número donde todo es perfecto, el número 7 que es el de la abundancia, el de la mano de Dios, donde el Señor se hace presente en medio de las dificultades. Ahí está ese banquete. Isaías nos habla de un banquete que el Señor nos tiene, un gran festín. Va a haber una gran fiesta porque la muerte se acabará para siempre. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas. Y el Evangelio nos presenta esta fiesta que el Señor hace cuando toda esa gente queda curada. Fíjense ustedes que Isaías ya había prefigurado esa característica en el Mesías donde iba a curar a los ciegos, donde iba a curar a los tuyidos, donde iba a curar a los mudos, donde iba a curar a los lisiados y a los sordos. Y aquí ya vemos que el Señor está haciendo esos signos. Esos signos que son propios del Mesías y que entonces se están dando cuenta que en medio de ellos está el Hijo de Dios. Pues nosotros ya estamos viviendo el mes de diciembre. Hoy inauguramos el mes de diciembre. Y es el mes en que nosotros por la fe nos preparamos para reconocer al Hijo de Dios. Para reconocer a ese Hijo de Dios que me va a quitar la ceguera que yo tengo. Esa ceguera que me ha dado el mundo. Donde todo lo pongo, todo toma sentido en lo material y no veo lo espiritual. Hoy también el Señor viene a nacer en nosotros para abrirnos los oídos y poder escuchar su palabra. Para soltarnos la lengua y poder proclamar su nombre. Para no estar tuyidos. A veces somos tuyidos porque no queremos ir a misa, porque no queremos hacer una obra buena. Y entonces nosotros tenemos que impulsar a los demás. Ese es el gran milagro que el Señor tiene que hacer en nuestra vida. Y nosotros dejarnos curar por el Señor. Ahorita en Venezuela hay mucho enseguicimiento a través de la política. Y entonces muchísima gente que no ve lo que el Señor les ofrece. Que no ve que estamos vivos. Que hay cosas más importantes que el poder y que el dinero. Que hay cosas más importantes que las cosas de este mundo. Y por eso hoy este Evangelio nos anima. Pero para eso tenemos que vivir lo que dice este hermosísimo Salmo. El Salmo 22. Búsquenlo y lo repasan. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Y entonces volvemos a esas estrofas tan hermosas que tenemos que vivir. Y ese es el verdadero banquete del Señor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mi fuerza. Pero hay algo muy hermoso que este Salmo nos va a indicar también. Porque el Señor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Hoy el miedo está acabando con el ser humano. La primera amenaza de COVID-19 viene al ser humano cuando te llenas de miedo. Ahorita hay mucha gente que me está escuchando por Radio Natividad llena de miedo. Que le sudan las manos. Que le da taquicardia. Porque tiene COVID. Porque está encerrado. Caramba. Confía en el Señor. Repite hoy. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y fíjense esta estrofa. Agarren esta noche la Biblia. Busquen el Salmo 22. Y esta estrofa tan bonita. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es más poderoso que el cáncer. El Señor es más poderoso que el SIDA. El Señor es más poderoso que el COVID-19. ¿Te vas a dejar vencer por la angustia? ¿Te vas a dejar vencer por el miedo? Pues hoy que me estás escuchando. Porque hay mucha gente en los campos encerrada, en las barriadas encerrada con COVID-19, que está escuchando Radio Natividad. Y en el hospital central. Qué alegría. El otro día un amigo mío de Puente Real que estuvo hospitalizado con COVID-19 y que salió victorioso. Cuando él me llamaba, siempre se escuchaba en el fondo Radio Natividad. Allá donde tienen los pacientes con COVID-19, se escucha Radio Natividad. Pues no tengan miedo. Porque para Dios nada es imposible. El Señor todo lo puede. Y aquí lo dice claramente el profeta Isaías en el capítulo 25 del 6 al 10. Entonces, acabará con la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la ofrenda de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. Pues vivamos diciembre como un banquete. Pero no el banquete del despilfarro. No el banquete de las comelonas. Sino el banquete de la Eucaristía. ¿Y por qué vamos a vivir diciembre como un banquete? Porque la Eucaristía es el signo de la fraternidad. La Eucaristía es el signo de la caridad. La Eucaristía es el signo del encuentro. La Eucaristía es el signo de la comunión. Por tanto, en ese banquete que tiene que ser el mes de diciembre debe haber una característica muy importante. La reconciliación. La reconciliación. Es el signo de la Eucaristía. Es el signo del banquete. Y por eso, antes de venir a comulgar, si yo estoy en pecado, debo confesarme el signo, la reconciliación. Y lo dice también la Escritura, antes de participar en ese banquete y de poner la ofrenda, debo reconciliarme con mi hermano. Hoy hay mucho rencor entre los venezolanos. Hoy hay mucho odio entre los venezolanos. Y de esa manera, nadie puede ir a una fiesta. Nadie puede ir a un banquete. Imagínense que la suegra y la nuera, antes de los 15 años de la hija, se pongan bravas. En esa fiesta van a estar con un caretón toda la noche. Y la una tirándole sátiras a la otra. Así nadie puede ir a un banquete. A un banquete se va con la reconciliación. Perdonarnos, amarnos y querernos para poder disfrutar de la mesa que está servida con todo eso que el Señor nos ofrece para que tengamos vida y salud. Y algo para terminar. No caigamos en la trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que perdamos la paz. Por eso el domingo, la palabra de Dios nos decía, estén vigilantes, estén alerta. ¿Y qué es lo que hace un guachimán? ¿Y qué es lo que hace un vigilante? No permitir que un extraño venga a arrebatar lo que su patrono lo ha puesto a cuidar. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar en este tiempo? Que nos arrebaten la alegría, que nos arrebaten la paz, que nos siembren la tristeza, que vengan las malas noticias. En este tiempo solo hay que darle oportunidad a la buena noticia. Y la buena noticia es Cristo. ¿Y cómo compartes tú la buena noticia con los demás? Con una sonrisa, con un regalo. ¿Y cuál es el regalo? El saludo, la amistad, la bondad, el entusiasmar al otro. Pero lamentablemente, hoy somos portadores de la mala noticia. Sale una muchachita embarazada en la aldea o en el barrio y a los diez minutos lo sabe toda la comunidad. Metieron preso al hijo de fulana, en cinco minutos lo sabe toda la comunidad. Nos encanta llevar malas noticias, pues hoy la buena noticia es Cristo y ningún cristiano puede darse, permitirse la ocasión de contar malas noticias en Adviento y Navidad.